La cala contigua del festival, ahí os dejaré unas botellas de oxígeno, para que podáis bucear hasta el barco. Estaréis más expuestos que por las rutas, es la única forma de que nos vean. Tenemos uno de los nuestros a bordo, si conseguís subir, él se encargará del resto. Toa. Gracias.